Hola, ¿qué tal amigos de Gol México? La crisis entre México y Ecuador ha tenido numerosas implicaciones al más alto nivel. El asalto a la embajada mexicana en Quito, la encarcelación del ex vicepresidente Jorge Glass, la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países, la condena internacional al ataque del país sudamericano. En Ciudad de México, el lío diplomático se ha trasladado a la mente de los migrantes y residentes ecuatorianos. Un temor que no se demuestra en las calles, como probó la manifestación pacífica convocada semanas atrás. A continuación, escuchemos una de todas las manifestaciones de ciudadanos ecuatorianos. Son alrededor de las 11 de la mañana y aquí nos agarró migración. Solo veníamos caminando por la carretera sin hacer nada y de repente aparecieron así. Aún viéndonos dado ya un papel, el cual nos dijeron que con eso podíamos caminar tranquilamente en todo el estado de Chiapas. Estamos haciéndolo dentro de lo que es el margen de la ley. No estamos fuera, no no hemos salido del estado, estamos aquí en Pipi-Japán, pero sin embargo nos cayeron y nos peguieron como que fuéramos delincuentes. Nos corretean, nos tratan hasta de que tenemos que respetar la autoridad, pero sin embargo ellos no respetan los derechos del migrante aquí en México, impuesto por su propia ley. Tenemos derecho a un trato digno, tenemos derecho a ser tratados como seres humanos, a ser tratados como migrantes dentro de esta población de migrantes, pero aún así no nos tratan así. El rompimiento de las relaciones entre los dos países latinoamericanos ha provocado que la comunidad ecuatoriana tema por su situación en territorio mexicano y aparecer esto se está saliendo de control y la preocupación de los ecuatorianos se hace cada vez más fuerte. Bueno amigos, hasta aquí este video, gracias por vernos y hasta pronto.